Soy Camirigoy, me acompaña Gastoninda en el piano y vamos a compartir luces en el cielo. Sentir con total profundidad la magia que me envuelve, viajar paso a paso, habitar en lo interno las estrellas. La inmensidad que se siente cada vez que miro al cielo, puedo cambiar cuantas veces necesite, dice el viento, voy a volar. Vas 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 a volar. Volar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La inmensidad que se siente cada vez que miro al cielo Puedo cambiar cuantas veces necesite Dice el viento Voy a volar Vas a volar La inmensidad que se siente cada vez que miro al cielo Puedo cambiar cuantas veces necesite Dice el viento Vas a volar Vas a volar La inmensidad que se siente cada vez que miro al cielo Puedo cambiar cuantas veces necesite Puedo cambiar cuantas veces necesite Puedo cambiar cuantas veces necesite Puedo cambiar cuantas veces necesite